Mensaje a toda la población. ¿Ya identificaste a los principales agentes contaminantes en los alimentos? Con las buenas prácticas de producción e higiene, controlamos la presencia de contaminantes químicos, microbiológicos y físicos en los alimentos. Mejoramos la producción aplicando buenas prácticas de producción e higiene en el campo. En los establecimientos de procesamiento primario y transporte, evitamos las enfermedades por transmisión de alimentos. Juntos garantizamos productos sanos. CENASA, del Ministerio de Agricultura y Riego. Gobierno del Perú. El Perú primero.